3 de la mañana, 17 minutos. Un viaje más para esta trasnoche 26. ¿A dónde nos vamos, señor H&M? ¿Ajusto el cinturón? Ajustate el cinturón. Nos está esperando Emiliano Gamarra, que ya está en Irlanda, en vivo con nosotros. Emiliano, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Buenos días para mí, buena madrugada para ustedes. Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, contanos en qué barrio estás, en Irlanda, desde dónde nos estás mirando, qué hora es. Contanos, sitúanos ahí con vos. Bueno, son las 7 y 18 de la mañana. Yo estoy en el barrio, se llama Black Rock. Estamos más o menos a 10 kilómetros del Temple Bar, digamos, del centro centro de Dublín. ¿Y por qué se caracteriza tu barrio? Por ser un barrio familiar. Creo que es la gran característica que tiene el barrio. Es un barrio muy familiar, muy tranquilo. Los vecinos acá, la mayoría son familias que viven acá, cerca. Hermanos, primos, parientes, todos cerca acá del barrio. Nosotros somos el bicho más raro. Oíme, ¿y muchos latinos ahí? De paso te pregunto, ¿muchos argentinos también? Hay argentinos, sí. Hay argentinos, no sé si mucho, mucha cantidad, porque ahora las visas que nos estaban otorgando para venir, que eran limitadas, eran 100, después pasaron a hacer 200, se paró todo. Pero sí, hay muchos argentinos, no sé la cantidad exacta, pero hay. Nosotros tenemos amigos, nos juntamos. Hay muchos brasileros, una cantidad, una comunidad enorme de brasileros. Y dentro de mi trabajo conocí mucha gente de Latinoamérica, de Colombia, Centroamérica, mexicanos. Sí, hay mucha cantidad de latinos. Emiliano, ya que nos hablaste de trabajo, ¿de qué trabajás? Y contanos, ¿hace cuándo te fuiste allá? Y cómo es vivir en Dublín en pandemia, ¿no? Bueno, yo trabajo de cocinero, una empresa que hacemos viandas. Catering distribuimos en todo el país, en toda la isla. Y vivir acá en Dublín, con tema de pandemia, se está haciendo bastante largo, bastante pesado, porque está todo cerrado. Lo que es restaurante, entretenimiento, cines, bares, que es la parte fuerte que tiene Irlanda, está todo cerrado eso. Después, nosotros recién ahora estamos saliendo de un confinamiento de restricciones de no poder salir a 5 kilómetros a la redonda. Recién nos lo extendieron a 20 kilómetros dentro de nuestro departamento, sería, del departamento del condado de Dublín. Así que recién ahora no podemos tomar un bus, un colectivo y movernos a una playa sin tener la restricción de que nos paran y nos van a multar, porque eso es lo que se está buscando, que te paran y te multan. Aunque no acatan mucho, acá el irlandés no se acata mucho. ¿La multa de cuánto es la multa? Y la multa varía hasta mil euros, es la multa. ¡Papá! Depende, depende de dónde estés, depende de dónde estés yendo. Se han encontrado casos que han, no sé si habrá sido verdad o mentira, que encontraron a personas a 70 kilómetros de la casa porque fueron a buscar hamburguesas. O fue la excusa que pusieron las personas estas que se fueron muy lejos, digamos, bastante lejos, dentro de las restricciones que tenemos en el país. Y es probable, ¿no? Ahora, nos decís que vos sos cocinero, que trabajás en una empresa de catering también. Bueno, una de las industrias afectadas por las restricciones, no solo en Argentina, no solo en Dublín, sino en todas partes del mundo. ¿Te tuviste que reinventar? ¿Cómo hiciste con el tema de tu trabajo? ¿Estabas contratado? ¿Tuvieron que dedicarse a otra cosa momentáneamente? Eh, no. Afortunadamente yo en mi trabajo, como es Tekeway, es comida para llevar a las casas, crecimos, crecimos un montonazo, la empresa creció mucho. Yo ya hace tres años que estoy trabajando en esta empresa, y al principio creo que es algo que nos pasó en general a la población, desde el rechazo al confinamiento, el rechazo al estar encerrado, y yo me encontré en la situación de ir en la bicicleta a trabajar solo. Había nadie en la calle. Y ahí me tuve que reinventar y decir, bueno, afortunadamente tengo trabajo, voy a seguir trabajando, y en el último año la empresa creció más del doble. Así que en ese sentido, esta empresa, este tipo de negocios, creció. Todo lo que es restaurante, todo lo que son los pubs, están muy golpeados acá. Escuchá, tres preguntas en una. Primero, ¿cuál es el negocio? ¿De qué se trata ese negocio en el que trabajas? ¿Qué es lo que haces vos puntualmente? ¿Cuál es tu tarea? Y por último, ¿cuánto ganás, si nos querés contar? Bueno, yo soy cocinero, trabajo, bueno, cocino todo lo que sería grandes cantidades de comida, son viandas, por nuestro idioma son viandas, healthy, saludables, que se venden a particulares. Es decir, no trabajamos con empresas todavía, pero todo lo que es en particular, de cualquier parte de Irlanda, entra a la página web de la empresa, hace su orden para toda la semana de comida, yo lo cocino, después la empacamos todo, y se la enviamos al día siguiente hasta la casa. Con respecto al salario, yo estoy aproximadamente en los 2.000 euros por mes, estamos hablando en 15, 16 euros la hora fruta, y me está faltando la pregunta del medio, si me la recordás que me olvidé. No, te había preguntado cuál era el lugar, cómo se llamaba, la empresa, el restaurante. Se llama Gourmet Fuel, es una empresa, sí, una compañía de comida saludable. ¿Sabés por qué te preguntamos esto, Emiliano? Porque nos ayuda a saber también cómo es el estilo de vida que se puede manejar en otras partes del mundo, a nosotros nos interesa que la gente se siente identificada y que también se saquen las dudas de cómo es vivir en otro país, porque por ahí uno está acostumbrado a la realidad que le toca acá en Argentina, por lo general. Vos nos hablás de un salario con un sueldo de 2.000 euros por mes, estás viviendo en Irlanda, estás viviendo en un barrio que queda a kilómetros nada más del centro, y en esto también entra la pregunta de rigor, que tiene que ver con la vivienda, uno tiene que pagarse el departamento. ¿Se puede vivir solo con 2.000 euros al mes? ¿Cuánto vale un alquiler o se estila también compartir como en otras partes del mundo? Mira, ese es un tema muy particular de acá de Dublín especialmente, porque no hay, hasta antes de la pandemia, hacer Irlanda un país de inglés, que habla inglés y que vengan muchos estudiantes a aprender inglés, hay una gran demanda de habitaciones. Y se puede, se puede, obviamente se puede vivir, el tema de, yo en este caso soy trabajador permanente, un time, entonces tengo un salario completo que me puede, sigo con mi pareja, podemos elegir cómo vivir y dónde vivir. El tema de los estudiantes a lo mejor se complica un poco más, porque trabajan part time, trabajan medio tiempo, y la oferta de habitaciones es escasa, y hay mucho abuso, salen muy caras, o sea, hay a veces que comparten por precios irrisorios, habitación con dos, tres personas, y en casas grandes. Pero es un mix, hay de todo lo que yo escucho, hay de todo, gente que paga muy alto y tiene no lugares lindos, y hay gente que paga poco y consigue lugares más agradables. Es muy variable. Hay un fragmento, un momento de esta entrevista donde nos cambia el rostro. Pasamos de estar serios a empezar a sonreír, mirá vos cómo te ya estás sonriendo también, porque queremos empezar a comer algo, ya está ahora tres y media de la mañana en Argentina, tenemos más hambre que el chavo. ¿Nos preparaste algo, querido Emiliano? Sí, pero aparte hablamos con un chef. Claro, pero les preparé algo que no va muy acorde al estilo de comida que nosotros trabajamos. Es un típico Irish breakfast, que no sé si se puede ver a... Acá voy a mover un poquito. Ah, bueno. Voy a apreciar. ¿Cuál es? Ah, qué pinta. Está hecho prácticamente a base de cerdo, salchichas... Esas cositas ricas... Escucha, pará. Hacé una cosa, con tu dedo índice de la mano que tenés liberada, anda señalando el producto y contándonos qué es. Pero escuchame, ¿sabés cuál es lo que necesitamos que hagas? La orden es, hacelo en el orden cronológico de cómo te lo comerías vos. Uh, bien. Bueno. Yo empezaría... No sé si se ve, alcanza a ver, perdón. Se ve, se ve. Acá. Yo empezaría los porotos, con los baked beans, con porotos con salsa de tomate. Sí. Después seguiría con el pudding, que es un estilo de morcillas. Uh, así para arrancar el día, ¿no? Claro. Después iríamos con el famoso bacon. Sí. La panceta sería, ¿no? La panceta, exacto. La panceta y las salchichas con un poco de pan y manteca. ¿Vos sabés que estoy a punto de tomarme la presión? Porque me parece que está subiendo la presión solamente de mirarte a vos, contando, ya me subió la presión. Es, es bastante fuerte estos desayunos que se acostumbran acá. Pero explícame. Muy pesado, muy pesado. Para arrancar el día, para mí es muy pesado. Claro. Emi, explícame por qué eso, ¿no? Para entender un poquito la cultura y eso. Para nosotros es muy pesado, como decís, o sea, poroto, panceta, morcilla. Estamos más acostumbrados a eso, como el fin de semana nos damos un gustito. Pero allá son de muy buen comer por el clima, porque la gente no come por muchas horas después. ¿Por qué sería eso? Es una cultura anglona, una cultura que viene de Inglaterra y en los países anglones, por lo general, se come fuerte. Yo creo que es un... Acá el invierno es muy fuerte. El invierno son oscuros, fríos. Entonces, desayunan fuerte, desayunan bien, bien proteico. Y después, esto lo consumen alrededor de las 11, 12 del mediodía. Y después tiran hasta la cena. Y se guardan temprano. Y vamos a decir la verdad, se guardan temprano. Porque ¿a qué hora cenan y a qué hora están, como decimos en Argentina, en el sobre? ¿A qué hora están ya durmiendo? Y ahora en tiempos de pandemia, la gente acá en el barrio, por ejemplo, a las 10 y media, 11, ya no se escucha nadie. Hay alguien paseando el perro, dando alguna vuelta, pero en general no hay sonidos. Se calma absolutamente todo. Distintos en tiempos normales, en la vieja normalidad, donde estaban los bares abiertos, había mucho más movimiento. Pero igual, el bar, a las 2 de la mañana, cierra. Cada uno en su casa, cierra. ¿A qué hora se cena, Emi? ¿A qué hora se cena ya? 5 de la tarde, 5 y media, 6, dependiendo la familia. Claro, y entre la cena y el momento de ir a dormir, tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Comen algo los ingleses, ¿no? Entre la cena y el ir a dormir. No sé mucho los ingleses, el irlandés es más de lo dulce con su té. Su té negro, lo dulce, té con leche. Pero son culturas parecidas, ¿eh? Bueno, obviamente están en el mismo sitio geográfico, pero son culturas parecidas, ¿viste? La de Irlanda y la de los ingleses. No me está dando el cálculo, ¿no? Si yo cena a las 6 de la tarde y después me voy a un bar hasta las 2 de la mañana, me muero de hambre en ese trayecto hasta que me duermo, ¿se pica algo en el bar o es solo para tomar? Es solo para tomar, se pica hasta las 9 de la noche, 9 y media, encontrás las cocinas abiertas, pero después solamente para tomar. Es raro, es raro acostumbrarse al ritmo de vida que lleva acá el irlandés. Se levantan muy temprano, son muy activos durante el día y después a las 6 de la tarde una vez que ya están comiendo. Esto no es para todos, no es general que todos hacen lo mismo, pero más o menos... Me causa gracia. Me causa gracia como Emiliano nos cuenta a ojos, ¿no? Se van a creer que esto es para todo. Hay gente... No, lo que quiero aclarar para... Hay gente que consume mi vianda. Claro, hay gente saludable también. Lo que quiero aclarar es que cuando decimos se pica algo mientras se toma, no es como se usa ahora los chicos que dicen se picó, la situación se picó, no, no. Se pica y se come algo, se come algo. Sí, sí, no, lo entendí eso. Pero no, pero en lo general a las 7 y media, 8, ya empiezan a cerrar las cocinas en los restaurantes. Empiezan a cerrar y a lo mejor conseguir algo hasta las 9 y después solamente bebida. Cerveza, whisky. Cerveza, whisky, ahí, ahí. En ese orden, ¿no? Claro. Cerveza y whisky, sí. Y acá uno de las conversaciones más normales que se puede llegar a encontrar con un Irish es acerca de tomar algo. Alcohol, cerveza, whisky, ¿dónde fuiste? ¿Cuál fue tu paz? Y esa es básicamente la conversación que vas a encontrar con un Irish. Ah, bueno. Voy a ir a ese lugar y voy a ser amigos de esa manera, señora Chequic. Yo creo que ya somos irlandeses. Después de esta entrevista ya de la salchicha, la cerveza, el whisky y todo. Emiliano, un gusto conocerte. Gracias por el aguante, por estar despierto. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Mi Instagram es pituemiliano. Pituemiliano. Así lo buscan, Pituemiliano. Emiliano. Emiliano, un abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Ahí estamos, ¿eh? Terminamos de desayunar en Irlanda. No, mienta. Terminamos de que se nos caiga la baba de todo lo que nos mostró Emiliano, que le tenía una pinta, parecía riquísimo, y me viene bárbaro a esta hora, pero bueno, lo tenemos muy lejos. Dios mío. ¿Viste lo que eran esas salchichas, no? Esos porotos con salsa de tomate. En ese orden, ¿eh? En ese orden, Dios mío. Bueno, ¿qué tienen ganas de comer? Digo, ¿qué tienen ganas de...? No.